La fascinante historia de los dinosaurios siempre da de qué hablar. En esta ocasión toca el turno a los pterosaurios, los primeros vertebrados que conquistaron el aire y que habitaron durante la era mesozoica. Vean la riqueza paleontológica de este reciente hallazgo en Brasil. Investigadores chinos y brasileños anunciaron el jueves el hallazgo de cientos de huevos fosilizados de pterosaurio en un excepcional estado de conservación. En total, 215 huevos fueron extraídos de un bloque de roca de 3 metros de largo que podía contener cerca de 300. La mayor colección de fósiles de este tipo jamás descubierta. En términos generales, es la primera vez que podemos incluso pensar en hablar del comportamiento de estos animales. Vivían en grupos. Eso fue directamente deducido de la gran cantidad de huesos. Escogían áreas para poner sus huevos y un número muy grande de hembras iban y regresaban a esa región. Pero ahora sabemos que ellos también tenían que cuidar su descendencia. Aparecidos hace unos 225 millones de años, los pterosaurios son considerados los primeros vertebrados capaces de volar. Los fósiles descubiertos en el noroeste de China pertenecen a una especie que medía aproximadamente 1,20 metros de alto, con una envergadura que podía alcanzar hasta 3,5 metros con las alas desplegadas. Al analizar los embriones fosilizados, los investigadores constataron que los huesos de las alas en las crías estaban menos desarrollados que los de las extremidades inferiores, mostrando que esos animales podían caminar pero posiblemente no podían volar. Las réplicas de estos fósiles eran expuestas desde el viernes en el Museo Nacional de Río de Janeiro.